Quiero tentar el abismo y a la muerte escazar Volvamos a cero, borrémoslo todo y festejemos Y mañana me despierto solo y feliz Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mi Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Que no sepa quien soy Lloraría hasta mi sueño Perderla para esa falla Cargamos el centro, quemémoslo todo Y te diremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mi Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Que no sepa quien soy